de una persona que también es funcionario del Congreso Nacional, Mario Rubén Rivas Cubas. Él es conocido por ejercer la función de chofer del senador Silvio Beto Velar. Desde junio, él está percibiendo un salario, según la planilla de la Secretaría de la Función Pública, de siete millones trescientos veintidós mil guaraníes, supuestamente por ser docente en el Centro de Educación para Jóvenes y Adultos en Coronel Oviedo, que funciona en el Colegio Virgen del Carmen de Calle Jove. Esa institución está en la jurisdicción de la supervisora Vilma Curtido, a quien la tenemos en línea y agradecemos por atendernos la llamada. ¿Cómo te va, licenciada? Gracias por atendernos, supervisora. Muy buenos días a usted y a la amable audiencia. Bueno, supervisora, ayer cuando la contactábamos, nos dijo que tomó conocimiento de esta denuncia pública que involucra a un docente, o sea, designado como docente en la institución mencionada, a Mario Rubén Rivas Cubas. ¿Cuál es la situación de este funcionario, según los datos que ustedes tienen en la supervisión licenciada? en el mes de marzo, eh, se había dado este procedimiento, eh, cada inicio de mes se suele habilitar lo que es, eh, se liberan los rubros desde el nivel central, eh, pasa por la dirección departamental, por las supervisiones, y según las necesidades a las instituciones educativas. Este, teniendo en cuenta la necesidad de la institución, se había liberado para esta institución, ese rubro, el cual le pasamos a la señora directora de la institución, y ella había presentado la propuesta en el mes de mayo, ese procedimiento se dio en el mes de mayo, y eh, a partir del mes de junio, él está percibiendo el salario docente, porque fue procesado la propuesta presentada en su momento. El pedido fue de la, el pedido de la propuesta para el profesor mencionado, fue a través de la nota número trece por la directora de la institución, a mi instancia, con las documentaciones correspondientes. ¿Quién es la directora? El profesor. ¿Cómo? ¿Quién es la directora de la institución? Matilde Fernández. Uh-huh. Ahora, eh. La señora directora presentó la, la propuesta con las documentaciones correspondientes, el docente según, eh, los documentos cuentan con matrícula docente, su certificación documental, en el cual se visualiza, que posee perfil para enseñar el nivel de educación permanente, está en banco de datos. Entonces, el equipo técnico, eh, analizó los documentos correspondientes, se procesó en la supervisión primeramente, y el siguiente, eh, el siguiente proceso es en la dirección departamental. Después de la dirección departamental pasa directamente a lo que es nivel central, y seguramente que viendo los documentos del docente, que no tuvo ningún impedimento, se procesó. Ahora, eh, nosotros estuvimos chequeando los registros de título, eh, licenciada del ministerio, y el único título que posee este señor es de abogado, según los registros oficiales del ministerio. ¿Qué otro título tiene para mencionar de que sí tiene perfil docente? Ahora mismo tengo a mano, y en aquel entonces, cuando se presentó la propuesta, porque hay un procedimiento que se realiza para la certificación documental a través del CIMEX, en donde nosotros los docentes cargamos todas nuestras documentaciones o títulos que poseemos, ya sea títulos, eh, formación profesional, capacitaciones que tenemos, y el profesor lo había realizado, y en su momento, en certificación documental, le pide lo que es su constancia de certificación. En esa certificación documental, él posee el título de licenciado en ciencia de la educación, es de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo. Es el título, eh, por el cual ha hecho el el habilita, eh, por naturaleza, ser docente, porque es de ciencia de la educación. Licenciada, eh, usted mencionó que estaba en banco de datos, ¿eso significa que él participó en algún momento de algún concurso y ganó? Él pasó por el proceso de, del examen, en el último, en la última convocatoria para la, para conformar parte del banco de docentes, él se había presentado, teniendo en cuenta los documentos que tengo yo. ¿En qué momento fue eso, licenciada, licenciada, en qué, en qué año, en qué mes hubo examen y él se presentó? En el, en la última convocatoria sería en el año dos mil veintiuno, que sigue todavía vigente y ahora va a fenecer, eh, en realidad ya iba a fenecer con esa última convocatoria que se suspendió, ¿verdad? Pero, eh, en el momento que él, eh, se presentó, seguía vigente su, su banco de datos y él es parte del banco de datos, según los documentos presentados. Eh, estos documentos que se presentan, licenciada, a la supervisión y los pedidos de la directora, en este caso, Matilde Fernández, ¿son, este, corroborados por parte de ustedes allí o, o validan directamente? Efectivamente, eh, en la certificación documental, eh, aparecen los, los títulos que ellos, que los docentes cargan en su sin mes, y en el último apartado nos arroja también las, los perfiles que nos habilitan según las, los títulos que poseemos, ¿verdad? Según lo que hemos cursado. Y en ese, eh, en esta certificación documental, él posee perfil para el cargo que se le propuso. Ahora, licenciada, ¿cómo estaría ejerciendo el cargo, siendo de que él, este, trabaja, tiene un trabajo permanente en el Congreso Nacional? En realidad, yo puedo hablar en lo que es, eh, el funcionario en el turno noche del cinco dos cuarenta y ocho. Sí. Que, eh, cumple sus funciones de lunes a viernes en el horario establecido. Uh-huh. En la visita que hemos realizado, que solamente fue una vez porque, eh, eh, él se incorporó recientemente. Según un registro de firma, él está asistiendo normalmente en su horario. Y, eh, según el reporte de la directora, después del día de ayer, que ya también ya le habíamos solicitado, él está asistiendo normalmente en lo que es el, el turno noche en su horario laboral. ¿Qué enseña? Es lo que yo puedo responder. ¿Qué enseña? Él está como docente en el cuarto ciclo. Sí, pero ¿qué, qué materia enseña? Eh, estaría enseñando lo que es la parte de, eh, un ratito, voy a mirar un poco el informe. Sí, como. Tómate tu tiempo, licenciada, sin problema. Eh, la parte de antropología, sociología. Antropología y sociología. Sí, así mismo. Sí, Néstor. Licenciada, saludándote también, Néstor Castillo, soy. No decías de que la documentación arrimada por un postulante a cargo docente y que haya pasado por concurso y que esté en banco de datos, es objeto de, de corroboración o verificación. Ahora, ¿cómo es que su nombre no, no aparece en el sistema de registro de títulos del, del MEC, licenciada? Y la verdad que no sabría decirte porque a nosotros, pues, los que nos acercan es el certificación documental. Y este es un procedimiento que nos habilita el Ministerio de Educación y Ciencia para que nosotros podamos cargar nuestros títulos habilitantes, capacitaciones realizadas, eh, para poder arrojar lo que es después el, el perfil que el docente tiene, ¿verdad? A través de la certificación documental y a nuestra instancia llega la certificación documental. No hay, ya se. Y las otras documentaciones también, de de hecho que sí, ¿verdad? Los títulos habilitantes. Sí, pero eso lo, eso lo envía el postulante, el interesado en acceder al rubro. Se lleva a cabo, se lleva a cabo después una corroboración, licenciada, licenciada, ¿no habría la posibilidad de que se hayan presentado documentos apócrifos, apócrifos, o de contenido falso? En realidad, eh, no, es mi instancia el de controlar específicamente el, el tema de títulos, porque nosotros cuando somos la instancia que cargamos o certificamos esas documentaciones correspondientes. Entiendo, licenciada. ¿Y cuál es la instancia? La dirección departamental de educación. Ah. Ahí se entienden muchas cosas, Néstor. Ajá. Chofer de Beto Velar, Perla Arguello, operadora política de Beto Velar. Sí. Y otro dato que me llamó la atención, se lleva a cabo la, la constatación in situ de si el docente está cumpliendo funciones, nos dijiste de que fueron y efectivamente lo encontraron cumpliendo tareas en aula, pero que fueron una sola vez como supervisión a controlar eso, licenciada. Sí, teniendo en cuenta que nosotros tenemos, en mi caso particular, tengo treinta instituciones educativas a mi cargo, ¿verdad? En mi zona de influencia, nosotros hacemos nuestras recorridas y justamente en esas recorridas, visitas institucionales que realizamos, ¿verdad? Cotejamos en el registro los docentes que están en la institución, si están presentes y en, en esa visita sí se, se coteja que el profesor está cumpliendo funciones ahí. Y según el informe de la directora, actualmente sí, cumple normalmente en el horario que le corresponde, de lunes a viernes. Que sería en el, en el turno noche, estamos hablando de educación permanente. Sí, solamente es lo que nos compete a, a mi área de influencia, es el turno noche. Ahora, haciéndole cuenta Cristian, que él cumpliese su tarea de lunes a viernes, está, está entonces incumpliendo en la Cámara de Senadores. Sí. Está raboneando, está planeando. No, lo, lo que yo le quiero preguntar. Y por otro lado, y por otro lado, finalmente, sobre el punto nada más Cristian, si ese fuese el, el, el filtro, el control, la fiscalización, no, no, no pudiera darse el caso de que se filtre, y valga el juego de palabras, la ida de la supervisora Vilma Curtido a esta institución. Mañana va a venir la licenciada Vilma Curtido. Ayuque. Ayuque, nada, profesor, y que a tu aguas se te topa Aula. Eso puede llegar a pasar también, licenciada. Nosotros no avisamos cuando vamos a realizar visitas institucionales. Nosotros nos organizamos en las supervisiones educativas para nuestra tarea semanal según el calendario escolar vigente y realizamos nuestras visitas en forma esporádica. No avisamos a los directores de instituciones educativas cuando vamos a llegar. Licenciada, yo sé que el área que le compete es la educativa, por lo tanto la estamos llamando como supervisora, así que eso queda muy claro. Sin embargo, el hecho de que esta, este docente de esta institución tenga un trabajo permanente en asunción y tenga que trasladarse, si es que realmente está cumpliendo con su horario en la institución educativa, tenga que trasladarse a diario de Asunción a Oviedo para trabajar tres horitas y después de Oviedo a Asunción cada día de nuevo, mínimamente llama la atención y creo que usted va a coincidir en eso conmigo. En realidad sí, pero eso no me compete. A mí solamente me compete lo que es en el turno noche y es lo que tengo que velar para que él cumpla sus funciones ahí. Solamente eso es lo que puedo decir sobre el punto. El registro de firma ustedes tienen actualizado licenciada? Sí, está actualizado el registro de firma de la institución. Y no hay posibilidad de que él venga cada fin de semana nomás a firmar todo y no esté asistiendo realmente? No hay esa chance? Es responsabilidad de la directora velar por la asistencia de cada docente en la institución educativa y de hecho que también mi responsabilidad porque yo le acompaño también fuertemente a los directores de instituciones educativas en su función. ¿Qué pasaría si se comprobara que no está asistiendo en aula licenciada? Y va a ser sumariado. Bueno, no se lleva a cabo el control de asistencia a través del reloj biométrico. Es manual licenciada? Es manual, es manual. Licenciada, pasando a otro caso y aprovechando tu gentileza de habernos respondido la llamada.